¿Qué será? ¿Qué puede ser? ¡Predi, predi! ¿Ya le han puesto el nombre a la rata o no? ¡Se dirá rata tuya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Olé! 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 ¡Ey! ¡Olé! ¡Olé! ¡No sé una regga de platja, ¿no? ¡Es la para de la playa, ¿no? ¡Olé! 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 ¡No tienes duda, predi! ¡No tienes duda! ¡No tienes duda! ¡Aquí es la regga de coñadura! ¡Eh! ¡Provelo con la rata! ¡Provelo con la rata! ¡Radale! ¡Pres un sac con la rata! ¡Pres un sac con la rata! ¡Pres un sac con la rata! ¡Oh! ¡Pobre, va! ¡Pres un sac con la rata! ¡No te da la rata! ¡Lab!